Hola, mi nombre es Luciana Belén Marasco y junto con mi colega y mi compañera Tatiana Traverso, ambas somos licenciadas en terapia ocupacional y formamos parte de la escritura del libro Discapacidad Psicosocial de la Fundación Centro de Psicoterapias Integradas, con un capítulo al que llamamos Proyectos Personales, una mirada desde terapia ocupacional. La temática de este artículo se centra en poder describir un espacio institucional al que llamamos Desarrollo Personal y en los que intervenimos en pos de los proyectos personales de los concurrentes que forman parte del mismo. Este espacio tiene tanto una modalidad grupal como individual y surge para poder trabajar aspectos relacionados con el desempeño ocupacional de los concurrentes. Desde nuestra disciplina entendemos el desempeño ocupacional como la interacción entre tres componentes, la persona, el ambiente y la ocupación. La persona es el centro de nuestra intervención y tenemos en cuenta que la particularidad de cada individuo depende de sus valores y sus creencias, del significado que le da sus ocupaciones, de sus intereses, de los hábitos, rutinas y rituales que lleva a cabo, de los roles que asume y demás aspectos. El ambiente es donde se lleva a cabo las ocupaciones y puede brindar efectos favorecedores o por el contrario ser obstaculizador del desempeño. Las ocupaciones son las actividades en las cuales se desempeñan las personas y el valor, el propósito y el sentido que cada uno le otorga a las ocupaciones es propio del individuo. Es decir que como estos tres componentes están interrelacionados, un cambio en uno de ellos afecta a las otras dos dimensiones y por ende al desempeño ocupacional. Es por eso que dentro del marco del centro de día nosotros proponemos este espacio para poder brindar los apoyos necesarios para poder favorecer en que los concurrentes puedan identificar sus propias habilidades, sus propias destrezas, se empoderen y trabajen su autonomía. Todos términos que guían nuestra práctica profesional y que verán reflejados en el artículo. Para que se comprenda bien el objetivo del espacio podemos pensarlo como un encuadre en el cual los concurrentes fijan proyectos personales, establecen objetivos a corto y a largo plazo, ordenan en función de las prioridades, identifican estrategias y va llevando a cabo actividades para poder ir concretando esos objetivos. Es por eso que con Tatiana a lo largo del artículo también estaremos describiendo las distintas etapas que implica la participación en este espacio. Desde el ingreso, la evaluación inicial, la planificación, la intervención y el seguimiento de resultados. Bueno, esperemos que lo disfruten y nos estamos viendo. Gracias por ver el video.